Repasamos el TKAR, tierra, cielo, atención, respiración. Tierra, pies en el suelo, piernas a la altura de los hombros, flexionadas 90 grados, bien asentados en un lugar sólido y firme. Así estamos conectados con la tierra, con el aquí y con el ahora. Segundo paso, el cielo, nos alineamos con nosotros mismos, alineamos nuestra columna vertebral encontrando nuestra manera natural de ser y de estar, para lo cual hacemos unos pequeños giros en espiral de nuestra columna vertebral, que cada vez se van haciendo más pequeños hasta que vamos a parar justo a nuestro centro. Nos estiran de un hilo de nuestra coronilla, con lo cual la columna se estira un poquito más, el mentón se mete un poquito hacia adentro y nos sueltan y encontramos esta posición en la que descansamos, no tensos, sino descansamos en nuestra posición natural. Número tres, la atención. Para ayudarnos a atender a nuestro interior, vamos a situar las manos o bien sobre los muslos o bien formando un círculo en torno a nuestro centro vital, con los brazos haciendo un gran círculo y las manos también, descansando las manos que normalmente somos menos conscientes de ella, sobre la que normalmente usamos más y cerrando el círculo con el contacto de los pulgares, los pulgares que vamos a situar alrededor de nuestro ombligo, descansando estas manos en nuestro abdomen y la mirada, o bien cerramos los ojos para centrarnos en este interior nuestro, o bien vamos a dejar que la mirada caiga sobre la pared, si la tenemos delante, o sobre el suelo, a unos cuarenta y cinco grados, así en diagonal, de manera que la mirada descanse en un punto, no es que nos vamos a fijar en un punto, es que va a descansar en un sitio, no, no, la mirada, no, ahora la mirada nuestra va a ser la mirada interior, entonces la mirada la dejamos descansando ahí, por ejemplo, ahí, y paso número cuatro, la respiración. Vamos a conectar con esa respiración que somos, desde el día que nacimos hasta el día, al menos, que morimos, que expiramos. Para conectar con esta respiración nos ayudamos de tres inspiraciones profundas por la nariz y tres y dos respiraciones por la boca. Y vamos encontrando el descanso, la conexión, la sencillez interior, todo funciona, todo está armónico, todo fluye, y tres. Y simplemente vamos a atender, vamos a conectar con esa respiración que somos, que sea, que fluya, no la vamos a acelerar, no la vamos a frenar, no vamos a intentar que sea más profunda, ni menos. Respiramos ya, simplemente nos vamos a fijar, a darnos cuenta, y nos vamos a unir con esta respiración que somos, que nos lleva cada vez hacia adentro. Gracias. 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 Unas pautas sencillas para viajar dentro de nosotras mismas y encontrarnos con la maravilla que somos.